El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, santo Espíritu, muévete en mí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz, la bondad y la misericordia de Dios nuestro Padre, y de su Hijo Jesucristo, esté y permanezca con todos nosotros, y con tu Espíritu. Amados hermanos y hermanas, invoquemos la bondad y la misericordia de Dios nuestro Padre, para que Él se digne en perdonar a todos y cada uno de nuestros pecados. En un momento de silencio, le pedimos perdón al Señor. Arrepentidos de nuestras faltas, de nuestros pecados, de las fallas que hemos cometido, de los enojos, de las rabias, del egoísmo, de la falta de caridad, de nuestra falta de fe y encuentro con Dios, de nuestra falta de respeto a la familia. Por eso le decimos a Dios Todopoderoso que tenga piedad de cada uno de nosotros diciendo, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso reigo a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cantamos Señor en piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Señor, nos acogemos confiadamente a tu providencia, que nunca se equivoca y te suplicamos que aparte de nosotros todo mal y nos concedas aquellos beneficios que pueden ayudarnos para la vida presente y la futura. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Amén. Moramos en esta Sagrada Eucaristía por el eterno descanso de Minerva Perea de Castillo. Escuchemos a continuación la palabra de Dios. Primera lectura Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios para anunciar la promesa de vida que hay en Cristo Jesús a Timoteo, hijo querido. Gracias, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Doy gracias a Dios a quien sirvo como mis antepasados, con conciencia limpia, porque te tengo siempre presente en mis oraciones noche y día. Por esta razón, te recuerdo que reavives el don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor y de templanza. Así pues, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor ni de mí, su prisionero. Antes bien, toma parte de los padecimientos por el Evangelio según la fuerza de Dios. Él nos salvó y nos llamó con una vocación santa, no por nuestras obras, sino según su designio y según la gracia que nos dio en Cristo Jesús desde antes de los siglos, la cual se ha manifestado ahora por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, que destruyó la muerte e hizo brillar la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. De este Evangelio fui constituido heraldo, apóstol y maestro. Esta es la razón por la que padezco tales cosas, pero no me avergüenzo, porque sé de quien me he fiado, sé de quien me he fiado y estoy firmemente persuadido de quien tiene poder para velar por mi depósito hasta aquel día. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Al Salmo respondemos todos. A ti, Señor, levanto mis ojos. A ti, Señor, levanto mis ojos. A ti, levanto mis ojos. A ti que habitas en el cielo, como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores. A ti, Señor, levanto mis ojos. Como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora, así están nuestros ojos en el Señor, Dios nuestro, esperando su misericordia. A ti, Señor, levanto mis ojos. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. Cristo dijo que el quien llora su consuelo encontrará. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor, el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Proclamo el Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús. Jesús, saduceos de los que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, Maestro. Moisés nos dejó escrito, Si uno se le muere su hermano dejando mujer, pero no hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había siete hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo se casó con la viuda y murió y también sin hijos. Lo mismo el tercero. Y ninguno de los siete dejó hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección y vuelva a la vida, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque todos han estado casados con ella. Jesús les respondió, Están muy equivocados, porque no entienden la Escritura ni el poder de Dios cuando resuciten ni los hombres ni las mujeres se casarán. Serán como ángeles del cielo. Y a propósito de que los muertos resucitan, no han leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza, lo que le dijo Dios, Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. Están muy equivocados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos presenta, mis queridos hermanos, la liturgia de este día, especialmente este Evangelio, el tema de la resurrección. Y muchos creen que sí hay resurrección, como hay otros que no creen que no hay resurrección. Y, lastimosamente, esa situación se vive presentando en nuestro tiempo, en la actualidad. Se vive dando todavía. Hay muchos que no creen que no creen en la resurrección. Y San Pablo nos dice, si no hay resurrección, vana es nuestra fe. Es decir, ¿de qué sirve nosotros decir que creemos en Dios, que confiamos en Él, si no creemos en que su Hijo ha resucitado y ha vuelto a la vida? Hoy nos congrega a nosotros como familia, un episodio, un encuentro muy cercano. Y es nuestra madre, Minerva Perea, quien nos ha congregado. Y que nos ha hecho que nosotros hoy estemos, a pesar de la distancia, a pesar de la situación que estamos viviendo, de la cuarentena, de la pandemia, de este coronavirus, el COVID-19, como lo queramos llamar. Y nosotros hoy recordamos este gran acontecimiento de la partida de ella, de hace 30 años, a la casa de Dios Padre. Y hoy nosotros le damos gracias a Dios, ante todo, por la vida que ella tuvo, aquí en la Tierra, y que tuvo la oportunidad de poder compartir con nosotros, sus enseñanzas. Cada día tenía una frase, una sílaba para enseñar como buena maestra, se caracterizó, se identificó con su quehacer profesional, y ella, en cada encuentro, con familiares, con amigos, y con todo el que se encontrara en el camino, tenía una frase, y esa frase daba de qué hablar siempre, quedaba resonando en nuestra mente, y quedaba también marcada en nuestro corazón. Esos elementos son los que nosotros hoy recordamos, son los que nosotros revivimos, son los que nosotros hacemos presentes. Esos momentos, ese legado, de nuestra amiga, nuestra madre, nuestra abuela, Minerva, nos ha dejado a nosotros. y por ese motivo, le decimos a Dios Todopoderoso, que nosotros como familia, sí creemos en la resurrección, y creemos y confiamos en el último día, y creemos y confiamos que también cuando nosotros partamos de este punto, nos vamos a apuntar, nos vamos a encontrar allí, y vamos a seguir compartiendo. Ella nos ha dejado un legado, ella nos ha dejado un gran recuerdo, ella nos ha dejado lo más grande que puede haber en la vida, que no es la riqueza material, es el amor, el amor que se debe estar y se tributa en cada uno de nosotros los que estamos aquí. Por ese motivo, le decimos a Dios Padre Todopoderoso, que tenga piedad y misericordia de ella, que se denle perdonarle todos y cada uno sus pecados, que la tenga en el recinto de la mansión eterna, que Él tiene preparado para todo aquel que cumple fielmente su sagrada palabra. Hoy le decimos a Dios, Señor Jesús, así como tú nos has hablado por medio de tu palabra, de esa carta de San Pablo a Timoteo, de ese evangelio de Marcos, y que nos estás hablando con palabra de verdad, con palabra que enriquece, con palabra que fortalece, con palabra que nos anima, con palabra que nos incentiva, para poder seguir nosotros adelante, esas son las palabras que nosotros debemos tener y que debemos también grabar, no solamente en nuestra mente, sino también en nuestro corazón, y que nunca se puedan borrar el amor, la entrega, la cordialidad, que nos caracteriza y que caracterizará por todos los siglos, por todos los días de nuestra vida, a esta familia, a todos aquellos que siguen esta vida cristiana, que siguen este caminar del encuentro con Dios. Señor, danos tú la gracia de permanecer siempre unidos, pero danos esa fortaleza de poder estar allí junto a ti, a pesar de todo lo que nos acontece, de todo lo que pasa en este mundo. Danos la oportunidad de poder estar en esa cercanía, estar siempre contigo, Señor. Hoy queremos recordar, Padre Santo, ese gran abrazo, esa gran palabra que esta querida madre siempre tuvo para con cada uno de nosotros, para que ella, desde allá, desde la casa del Padre, junto a ti, Señor, siga enseñándonos, y siga dirigiéndonos, y nos siga encaminando por el camino del bien, como lo supo hacer aquí en la tierra. Que cada vez que nosotros realicemos la obra que sea, recordemos siempre esos ejemplos que ella siempre contaba. Señor Jesús, perdónales todas sus faltas, recíbelas en tu santo trono, recíbelas sobre los hombros del buen pastor, y la encomendamos a los brazos y al manto sagrado de María Santísima, para que sea ella nuestra madre, la que te la presente a ti, como también nos la cuide, y también nos cuide a nosotros, hoy, mañana y siempre. Que esta Sagrada Eucaristía que nosotros realizamos en este día, sea signo de ese encuentro y de esa bendición con este Dios que nos acompaña hoy, mañana y siempre. Que nosotros le podamos decir al Dios de la vida, al Dios de la salvación, en este día, con sinceridad, con entrega, de corazón sincero, y le podamos decir, Señor, quiero caminar según tu huella. Esta palabra del día de hoy nos presenta unos acontecimientos importantes en los cuales estos personajes no creían en la resurrección. Preguntémonos si nosotros verdaderamente creemos en la resurrección, si creemos que Jesucristo ha vuelto a la vida. ¿Y por qué digo yo que creo? ¿Por qué confío en Él? ¿Cuál es el testimonio de vida que tengo para poder decir que creo en Él? ¿Cuál es mi vivencia? ¿Cuál es mi encuentro con Él? Y desde allí le podamos decir al Señor que estamos con Él. Entonces, habían siete hermanos y los siete hermanos se casaron con la misma mujer porque tenían que dejar descendencia. Y murió la mujer, murieron los siete hermanos y ninguno dejó descendencia. Y le ponen una pregunta casiosa, una prueba a Jesús. si es que hay resurrección, a sabiendo a que los siete hermanos se han casado con ella, ¿cuál de todos será el esposo de ella? Y Jesús muy sabiamente dice, están muy equivocados porque en la resurrección ya nadie podrá casarse. seremos y serán como ángeles de Dios y por eso ya no hay más matrimonio. Esa es la equivocación que Jesús quiere darnos a conocer. Esa pregunta se da y todavía se sigue haciendo. ¿Por qué? Porque nosotros solamente pensamos en lo carnal, solo pensamos en lo material, solamente nuestra cabeza, nuestra mente está direccionada hacia eso lastimosamente y debemos tener una mentalidad más práctica y más llena de la vida de Dios. ¿Para qué? Para que podamos entender, para que podamos comprender los decidios de Dios, para que podamos decirle a Él, Señor, gracias, porque así como celebramos el domingo pasado pentecostés y nos diste los dones del Espíritu, nos está dando este don y si no lo hemos recibido todavía, pidámoselo en esta Eucaristía el don de la sabiduría, el don del entendimiento, la sabiduría para poder tener sabía, ¿sí? Para poder hacer cosas nuevas, y luego tenemos el entendimiento para poder entender con la inteligencia, poder entender la sabiduría, la inteligencia va muy unidos, no se puede dar el uno sin el otro y solamente con esa sabiduría de Dios y con esa inteligencia de Dios nosotros podemos entender, podemos comprender este texto en la cual ya no seremos solamente carnales, sino que seremos espirituales, seremos ángeles de Dios y que esos ángeles de Dios damos testimonio de vida. Y tú y yo también, desde hoy, podemos ser testimonio de vida aquí en la tierra para todo aquel que encontramos en nuestro diario vivir y caminar todos los días. Que nosotros nos comprometamos con el Señor a poder vivir de esa manera, al encuentro con Él. Y que le digamos, Dios Padre de bondad y misericordia, danos también el don del consejo para que por esa palabra de consejo que tú nos das por tu palabra, la Sagrada Escritura, por la palabra de nuestros padres, de nuestros mayores, de esa palabra que siempre los que tuvimos la oportunidad de compartir con mi nero ella siempre nos daba. Y en esa humildad y en esa sencillez que le caracterizaba, allí ella siempre enseñaba y que nosotros también podamos enseñar con ese testimonio y con esa entrega que ella siempre lo hizo hoy, mañana y siempre. Continuemos nuestra celebración pidiéndole pues al Señor Jesús que sea Él el que nos acompañe todos los días de nuestra vida para que esta generación de la familia del minero de la perea de Castillo permanezca siempre fiel a esa unidad de ella y Reinaldo nos enseñaron todos los días de su vida. Pasamos a continuación a las peticiones. A cada una de esas peticiones vamos a decir escúchalo Señor. es necesario que ella desbloquee el volumen que lo tiene silenciado el micrófono. de nuevo por favor desbloquealo. A cada una de las peticiones decimos escúchalo Señor. Escúchalo Señor. 30 años una distancia como para olvidar pero el amor ha podido más. Sigues en nuestros corazones Madre querida junto a la reciente memoria de la partida de mi Padre. Escúchanos Señor. Su descanso eterno Señor tiene fundamento en los valores que Minerva Ophelia cultivó durante su vida mortal. Permite que siga siendo nuestro ángel tutelar. Escúchanos Señor. Somos sus hijos nietos y familiares Señor. Después de 30 años aún sentimos la ausencia de Minerva Ophelia y de Reinaldo Antonio. Sé tú nuestra fuerza y guía en el camino que bajo tu misericordia nos queda por recorrer. Escúchanos Señor. Recibe nuestra oración Señor en la memoria de los 30 años de Minerva Ophelia y los 3 años y meses de la partida de Reinaldo Antonio. Oración llena de ternura y de amor filial. Escúchanos Señor. Presentación de ofrendas. Recibe Padre Santo las súplicas que te presentamos por Cristo nuestro Señor. Amén. Presentación de las ofrendas. Entre tus manos está mi vida Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir para vivir para vivir para vivir entre tus manos pongo mi existir. Si el grano de trigo de trigo no muere si no muere sólo quedará pero si muere en abundancia dará un fruto eterno que no morirá hay que morir para vivir para vivir para vivir para vivir entre tus manos en abundancia pongo mi existir. Palabras de las ofrendas Pan y vino ofrendas de amor símbolos de los 30 años de la partida de Minerva Ofelia esencia de sus valores y de su vida homenaje a Cristo crucificado por amor agua y luz energía y fuerza que nos envía nuestra madre desde la eternidad fuerza que nos mueve a recordarla siempre sintiendo la fuerza de vida que Cristo derrama diariamente cada día en nosotros flores del corazón flores vivas con colores de reverencia ante el altar con aromas de familia con olor a ese espíritu materno y paterno que aún sentimos en el hogar bendito seas por siempre Señor oremos amados hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor recibe en tus manos este sacrificio para alabar sin gloria de su nombre de nuestro bien y el de toda su santa iglesia Señor lleno de confianza en el amor que nos tienes presentamos en tu altar estas ofrendas para que tu gracia nos purifique por estos sacramentos que ahora celebramos por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Jesucristo tu Hijo amado por el que es tu palabra hiciste todas las cosas tú no lo enviaste para que yo pero fuera nuestro Dios salvador y redentor y en cumplimiento de tu sagrada palabra se entregara para morir en una cruz y darnos vida nueva por eso unidos a los ángeles y a los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo 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 Dios poderoso y hoy alzamos nuestras manos como dadivas de amor Santo 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 Padre nuestro Padre nos gozamos nos gozamos por ser tus hijos y hoy alzamos nuestras manos como dadivas de amor Santo 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 Hijo Dios Jesucristo Jesucristo te damos gracias nos redimiste y hoy alzamos nuestras manos como dadivas de amor Santo 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 Espíritu, Santo Espíritu, ven y llénanos con tu presencia, y hoy alzamos nuestras manos como dadivas de amor, Santo, 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 Santo. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, santifica estos dones con la fusión de tu Santo Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos sagrados misterios, porque Él mismo la noce en que iba a ser entregado como pan, y dándote gracias, se lo partió y lo dio a sus amigos discípulos, diciendo, Tomad, y cometen todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, te damos gracias, nos redimiste. Amén. 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 y beber de todo de él, porque este es el cariño de mi sangre y sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración. Este es Jesucristo, sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar en este día el memorial de la pasión salvadora de Rui, ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias por el que nos hace dignos de estar en tu presencia, celebrando esta Sagrada Eucaristía. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad a cual nos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Cuérdate, Señor, de la Iglesia estepida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan Carlos Barreto. Y a todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, lleva la supervisión por la caridad y el amor. Recuerda, Padre Santo, a tu hija Minerva Perea de Castillo, a quien llamaste hace treinta años de este mundo a tu presencia. Concedele, Padre, que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. De misericordia en todos nosotros, y así como María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, San José, su castísimo esposo, los apóstoles y todo lo santo por cuya intercesión, confiamos por tener siempre tu ayuda y cantar tus alabanzas. Por Cristo, nuestro Señor. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo el oro y toda la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amados hermanos fieles, a la recomendación de Cristo Jesús, digamos con fe la oración que Él nos enseñó diciendo, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, o también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu bondad y misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras nosotros esperamos la bebida gloriosa de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No mire nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedernos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor está y permanezca con todos ustedes. Como hermanos nos damos el saludo de la paz, hacemos un gesto de paz en la venia, y yo les imparto la bendición como signo de paz en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cantamos el Cordero de Dios. Cordero de Dios. Cordero de Dios. Que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios. Cordero de Dios. Que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios. Cordero de Dios. Que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios. Él nos quita el pecado del mundo. Y yo soy los invitados a participar de su cuerpo y de su sangre. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Mientras yo comuno, ustedes pueden hacer el compartir del ágape y canto de comunión. Tan cerca de mí. Tan cerca estás, Señor. Tan cerca de mí. Tan cerca estás. Tan cerca estás, que hasta lo puedo tocar. Tan cerca estás, que hasta lo puedo tocar. Tan cerca estás, Jesús está aquí. Míralo a tu lado por la calle. Caminando entre la multitud. Muchos ciegos van, sin quererlo ver, llenos de ceguera espiritual. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí, le hablaré muy cerca al oído, le contaré las cosas que hay en mí. Y que sólo a Él le interesará, Él es más que un Padre para mí. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí, Jesús está aquí. Oremos. Amén. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ella la luz perfecta. descanse en paz a mí. Que nuestra hermana Minerva Ferea de Castillo por la bondad y la misericordia de Dios nuestro Padre descanse en paz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Oh Dios, gloria de los fieles y vida de los justos, nosotros, los redimidos por la muerte y resurrección de tu Hijo, te pedimos que acojas con bondad a tu sierva Minerva, Perea de Castillo, y pues creyó en la resurrección futura, merezca alcanzar los gozos de la eterna bienaventuranza, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Pueden ir en la paz del Señor. Dios les bendiga. Canto de salida. Junto a ti, María, como un niño quiero estar, tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar, hazme transparente, lléname de paz. Gracias, Madre, 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 Madre. Gracias, Madre mía, por llevarme a Jesús. Hazlo más humilde, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir mi corazón. Porque nos congregas y nos das tu amor Madre, madre, madre Madre, madre, madre